Uno casi de pronto ni sabe por qué sale ni una canción ni cómo sale. Recién escuchábamos esas palabras. ¿Qué no sabe? Puede mirar el rostro de un niño, como decía antes Maide, o una palma que se mece, o una calle, o un grito. Te recuerdo Amanda, se llama esta canción. ¿Qué? 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 Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos, te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Gracias. Gracias. Gracias.